Gracias por ver el video 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 ¿Vale? 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 pero en esta... ... tenemos que ir a hacer stiles ya que pinta genial, no? no ¿tienes la pintada? sí, un poquito ¿quién la pintó lo de otro, la mía chino? sí, de ayahuati, chilena no me gusta no me gusta empieza en este momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.